Antes las presiones del director del servicio postal, Luis DeJoy, suspende las medidas de recorte que podrían poner en peligro la votación por correo en las elecciones de noviembre. Nos vamos a Washington, ahí está Armando Guzmán y él nos explica. Luis DeJoy no aguantó la presión. El Postmaster General, que es quien maneja el servicio postal en Estados Unidos, acaba de anunciar que las reformas que quiso imponer al servicio de correos esperarán hasta después de la elección para ser implementadas. Esta mañana, 17 agrupaciones y 6 estados presentaron esta demanda en una corte federal de Manhattan en contra del presidente Trump y de su director de correos, pidiendo que el tribunal suspenda sus reformas. Los demócratas acusan a Donald Trump de suprimir las votaciones por correo para evitar que Joe Biden gane la elección. El problema puede ser enorme. En la ciudad de Nueva York, la gente votó en junio, en una elección primaria y cinco semanas después, aún no había un claro ganador. Donald Trump demandó una nueva elección. El problema es que por lo menos 40% de las balotas del estado llegaron por correo, 11 veces más que en tiempos sin pandemia. Un estado de Nueva York, como otros estados, están enfrentando un problema enorme porque el correo va a ser muy lento y eso puede crear frustraciones y más en la elección nacional. El estado de Washington es uno de cinco otros estados que votan casi exclusivamente por correo, Oregon, Colorado, Utah y Hawaii. Este otoño, cinco estados más se unirán para evitar que la pandemia crezca con contagios de votantes en las urnas. California, Nueva Jersey, Nevada, Montana y Vermont, con el Distrito de Columbia, enviarán a los votantes las balotas automáticamente para protegerlos de contagios. Trump siempre ha dicho que con eso nadie conocerá el resultado pronto. Lo más difícil será esperar, pero recuerde que eso no significa que habrá fraudes. Solo escucha al secretario de Estado de Colorado que conoce bien el voto por correo. Dice que tomará más tiempo, pero las balotas por correo son más seguras que otras formas de voto. Lo que es una realidad es que quienes saben acerca de todo el proceso que acabamos de mostrar, de cómo se cuentan las balotas por correo, dicen que esto tomará mucho más tiempo. Y en cuanto más grande sea el número de gente votando por correo, más tiempo tomará. Esto quiere decir que el resultado no lo tendríamos el 3 de noviembre, ni siquiera la mitad de noviembre o al final de ese mes. Muy posiblemente vendríamos a conocer el resultado hasta mediados de diciembre. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV.